Estamos en el hemisferio norte, por acá en México, y acá la nuez se desarrolla o empieza a brotar en abril. En abril aparecen los amentos, o sea, la parte masculina de los nogales, como son monóicos, o sea que tienen el sexo en el mismo árbol, pero en diferente estructura. Entonces es importante que en las nogaleras tengamos árboles polinizadores y árboles para la producción. Entonces es importante ir checando cómo se van desarrollando las nuecesillas y checando las ramas productoras de nuez. Es muy importante checar el desarrollo por allá, bueno, año tras año, darle seguimiento a las yemas para determinar si requieren, por lo regular hay que fertilizar, ya sea en el suelo o en forma foliar. Pero sobre todo, como decíamos, combinar muy bien la cantidad de yemas que van a ser productoras de nuez y aquellas y aquellas que se van a encargar de dar la fotosíntesis para alimentar al árbol y pueda conducir en forma adecuada los nutrientes para formar y dar forma a una nuez bien. Entonces, así está la fenología acá en el hemisferio norte, decíamos, porque hemos visto por ahí que las gentes productoras allá en Argentina, en Uruguay, por allá pues son otras latitudes y por allá andan con estas maniobras iniciando la brotación en septiembre, en septiembre, en octubre y pues acá en México, en la parte norte específicamente en Chihuahua pues es en abril, en abril, en mayo ya se polinizan las nuecesillas y ahí se van formando para cosechar por allá a finales de septiembre, situación que hay que considerar por los asuntos del almacenamiento y de las necesidades de mercado a futuro de China, de la India, de Estados Unidos. También pues contemplemos que México es uno de los mayores productores a nivel mundial y Chihuahua, más o menos, casi casi con las 100 mil hectáreas, es el mayor productor de nuez en México. Esperemos que se desarrolle muy bien.